Bueno, pues aquí desde el restaurante Becerrita vamos a preparar hoy un plato que se llama rape envuerto en amón con salteado de alcachofa. Es muy fácil, tiene tres o cuatro pasos nada más y vamos a empezar a elaborarlo. Primero vamos a echar un poco de aceite en la sartén. Vamos a marcar el rape con un poquito de sal. Lo vamos a marcar un poquito por cada cara. Lo sacamos y montamos la salsita para después introducirlo y terminarlo en la misma salsa. Una vez que está marcado con las dos caritas, lo sacamos un poco. Y ponemos un poco de ajo laminado. Una vez que vemos que está peladito empezando a dorarse, agregamos un poquito de vino. Echamos la gargachofita. Y un poquito de fume de pescado. Ahora ponemos el rape en la salsa que hemos creado. Y lo dejamos reducir un poquito. Agregamos un poquito de sal a la salsa. Las arcoziles están peladas nada más que el corazón. Hervidas con agua nada más. Agua, un poquito de sal y un poquito de limón. Y después terminamos confitadas a 60 grados, 70 grados en aceite de oliva. Y quedan así como están. Quedan tiernas, tiernas, tiernas. Está reduciendo. Aquí lo tenemos unos 5 o 6 minutitos. Y vamos a proceder a montar el plato. De Las arcoziles. ¡Suscríbete al canal! Lo cubrimos con el otro jamón y adornamos con un poquito de perejil. Y así queda el plato elaborado. ¡Gracias!